Música ¡Ey! ¡Saco de ahí! ¡Ey! ¡Cerra, Lea, cerra, Lea! ¡Fui, fuera! ¡Fui, fuera! ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Salió! ¡Ticho! ¡Pasemos la pelota! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien la vuelta! ¡Ahí está vuelta! ¡No se pudo acá! Endroya bola para abajo. ¡Luca! ¡Dale, adelante! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! Nos ordenamos. Cortamos y nos ordenamos. ¿Ven? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete! ¡Espera ahí! ¡Espera ahí! ¿Está bien? ¡Suscríbete! ¡Ahí! 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 ¡Marquero! ¡Ale! ¡Ale! ¡Sí, sí! ¡Falante! ¡Falante! ¡Mírense los tres! Bien, bien, bien Contrate, David, dale ¡Contrate afuera! ¡Sí, sí, ahí! ¡Cambiá! La duele línea es tres, vamos, dale Bueno, en el medio, bueno, para el revés ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, darlo, ver! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡De vuelta, de vuelta! ¡Ve, medio! ¡Ve! ¡Bien! ¡Buenas! 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 ¡Medio! ¡Medio! ¡Primera! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Azul! A ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. 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 ¡Qué grandís! 8 kilos de puré quedan 10 casi ahora ¡No sale! ¡Dame! ¡Vamos por medio! ¡Dale Mauro! ¡Un segundo! ¡Ahhh! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Dale David! ¡Cálpe la! ¡Volvete! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo? Si lo tiraste para donde estaba la cámara, sí, boludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Vámonos deazo! ¡Dale! 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 ¡Nunca atrás! ¡Ésno! ¡Las y un! ¡Cambiá! ¡Cambiá! ¡Basto acá! ¡Basto acá! ¡Basta! ¡Basto! ¡Llegá el pato! ¡Pará, regáte! ¡Pará! ¡Pateá! ¡Patea al arco! ¡Mucho ves! ¡Dale el pato! Seguilo, Rana. Seguilo. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Gol! ¡Gol! ¡Va, vay, vay! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es el Pus casi! ¡Vení un poquito más Nico! ¡Vení un poquito más Nico! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! 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 ¡Lindo! ¡Ganos, ganos, ganos! ¡Está solo, está solo! ¡Más! ¡Mamoyate! ¡Me mató, me mató! ¡Gana! ¡Gana la bomba, gana! ¡Lléveselo, lléveselo! ¡Vamos arriba! ¡Dos en el área! ¡Dos en el área! ¡No estás al área, muchachos! ¡Sarquen arquero! ¡Que quede el área Ligonchi abajo! ¡Venga, metete! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Se rota! ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sacalo que llega! ¡Sacalo! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sigue! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No va a hacer como un loco! ¡Le bata la cabeza! ¡Macá, vacá! ¡Macá, vacá! ¡Vamos! ¡Macá, corre, corre! ¡Machí! ¡Machí! ¡Se tiene una, comó! ¡Marco! ¡Está bien, está bien! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Suscríbete! 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 ¡Para la pierna! ¡Nada adelante! ¡Bien! 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 ¿Viste Franny? ¿Vino? No subas esto, amigo, por favor Justo se me fue la cámara para otro lado, boludo ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Nos ponemos bien! ¡Alan abriste! ¡Alan abriste! ¡Está muy cerrado! ¡Alan abriste! ¡Alan abriste! ¡Alan abriste! ¡Enano! ¡Enano! ¿De qué estás? ¿De qué estás? ¿De qué estás? ¿De qué estás? Yo me diría todavía, ¿qué es? ¡Se está de nuevo hoy, señor! ¡Se está de nuevo hoy, señor! ¡Mira! 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 ¿De qué está salido tu amigos? Ya estamos abriste en tu Esp tomarisión 4,600 enfadkemisa ¡Eres demonstrations, wee! ¡Mira! ¡Mira, factura! ¡Mira! ¡Mira, factura! ¡Mira, factura! ¡Mira, factura! ¡Mira, factura! ¡Mira! ¡Mira, factura! ¡Mira, factura! ¡Mira, actúa! ¡Mira, factura! ¡Mira, factura! Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas 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 Arriba, arriba Tranqui, solo Solo Buenas 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 Bíjense Mucho De 5 Cuenta NANO Atrás ¡Máquina! Sí, Martú ¡Mirá! Cuenta Cuenta ¡Sí! ¡Sí, eso es malo! ¡No se supone! ¡No saben! ¡No saben! ¡Sí! 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 ¡Muy la lean! ¡Zorga! ¡Zorga! ¡Bol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Bien, izquierdas! ¡Ven con tres vacíos! ¡Dale loco, dale! ¡Buenas! ¡P gouvernement! ¡Vamos a una vuelta! ¿No estás ahí? ¡Buenas, barro y barro! Quedate por ahí Bien, gotcha Bien, ahí No corro, no corro No corro, no corro Buena, buena No se va a querer No se va a querer No se va a querer Vamo, dale, dale Cerremos la, cerremos la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bajalo, bajalo! ¡Bajalo! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Abrita! ¡Fugo! ¡Sí, sí, dale! ¡Sagatito! ¡Dale! 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 ¡Correlo! ¡Correlo! ¡Después mirá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dato! 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 ¿Por qué no lo puede putear? Si quiere que lo echen, si, no, tampoco, no, es mucho eso, boludo, hoy mismo, dale, 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 Ya está ahí, ya está ahí, Juan, Tomás, ya está ahí. Sí, era chido, pasó el picho. ¡Tú lo comés, tú lo comés, tú lo comés! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vale, goril! Un poquito, un poquito. ¡Pero pasa! ¡Que lo pase! ¡Que lo pase! ¡No, no! ¡Déjito, boludo! ¡Evo, pasa! ¡Evo! Se puede, se puede La cabeza, la cabeza Largo, largo La cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza Y la cabeza, la cabeza . . . . . . . Bien, 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 bien. Bien, gochín. ¡Saldó, saldó, saldó! Tranquilo. Cuidado, se vuelve, se come de atrás. ¡Goro, te metere! Bien, go, vale. Bien, bien. ¡Bastó! ¡Saltalo! 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 ¡Adale, adale, adale! ¡Báralo, váralo, váralo! ¡Sí, sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! acá hay balé, acá, acá movete, movete bien, bien obligate, obligate dale movilidad adelante si pasa amigo entonces va a tener un camino caminando, caminando ya apretemos, no vamos a grande acertemos, venga dale distancia abajo si 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 bien Pasto bien Pasto suelta eso no 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 para mí a mi era la cámara se quería hacer cargo todo viste no 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 ha no 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 sí sí ¡Vale, cerrate!